Clínica de Ophthalmología San Diego Bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos en esta interesante conferencia de hoy. Yo tengo el gusto hoy de presentarles a nuestra conferencista María Camila. María Camila es médica de Bolivariana, donde hizo también su especialización en ophthalmología y actualmente es máster del Departamento de Estrabismo, Pediatría y Neurophthalmología de Limo en Barcelona. Hoy Camila nos va a hablar de diplopia como una temida complicación de cirugías oculares. Camila, bienvenida y gracias por acompañarnos en la conferencia de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar otra vez en la clínica y darles esta conferencia. Espero que les guste. Intenté enfocar esta charla para los médicos oftalmólogos que no se dedican al estrabismo y que necesitan tener esta complicación a la mano y poder saberla enfrentar ante un paciente que tiene diplopia y sobre todo saber en qué casos es importante prevenirla y cómo podemos hacerlo. Si tienen preguntas, hay como un chat para que las hagan. Yo les tengo como un esquema de charlas, sin embargo, voy a intentar dejar unos minutos al final para poder resolverlas. Entonces, ¿por qué hablar de diplopia posquirúrgica? Entonces, generalmente, cuando los pacientes llegan con esta queja al servicio, son pacientes que son muy complejos porque es una sintomatología mal tolerada. Independientemente de la etiología de su diplopia, son pacientes que son de difícil manejo. La diplopia, entonces, pudiera ser intermitente, constante. Los pacientes, en ocasiones, en vez de diplopia, pueden referir el fenómeno de confusión, que es cuando las dos imágenes superpuestas percibidas por cada uno de los ojos se sobreponen y el cerebro la interpreta como un sistema de confusión. Además del componente estético, sobre todo cuando estamos hablando de estrabismos restrictivos después de una cirugía. La etiopatiógena puede ser múltiple, pero vamos a enfocarnos en un componente restrictivo en un componente parético, un componente sensorial, que diría que es el que mayor énfasis tenemos que tener como oftalmólogos generales para poder saber qué pacientes están en riesgo de tener un componente sensorial y por una descompensación de una desviación preexistente que el paciente puede haber tenido y que supiera de ella o que no tuviera comodidad de ella. El enfoque que les propongo en la charla es tener una definición de los conceptos claros para poder saber por qué ocurre la diplopia, para poder entender un poquito qué pacientes están en riesgo y por qué. Vamos a hablar en la mayoría de los casos de diplopia binocular porque es la que está más asociada a los procedimientos quirúrgicos, la excepción de las aberraciones corneales con diplopia binocular y las alteraciones en rutina que vamos a hablar puntualmente. Y unas perlas clínicas que les doy a lo largo de la charla para poder tener en cuenta a los pacientes en riesgo. Respecto a la definición de conceptos, quiero dejar como claros estos cuatro aspectos. Cada punto de la retina tiene una dirección visual y un valor motor. Si nosotros tenemos estos conceptos claros, entendemos por qué se produce la diplopia cosquirúrgica y vamos a entender el fenómeno de difusión sensorial y la amplitud de difusión. Respecto a la dirección visual, cada punto en la retina tiene una dirección en el espacio. La fobia tiene la dirección visual recto adelante. Y cada uno de ellos genera un valor motor a nivel cerebral para poder localizar la imagen que nosotros queremos ver. Ahorita vamos a hablar un poquito como con un ejemplo para que les quede más claro. Con respecto a los aspectos sensoriales cerebrales que nos permiten, a pesar de tener dos ojos, tener una visión tridimensionalidad, como si tuviéramos uno solo, son los aspectos de difusión y la amplitud de difusión. Entonces, con respecto a la dirección visual, vamos a ver que el punto más importante es el recto adelante y ahí tenemos a la fobia localizada. Pero cada uno de los puntos de la retina tiene una dirección visual que se corresponde con la retina del otro ojo, en condiciones normales. Cada uno de estos puntos, si vamos a querer localizar una imagen de nuestro espacio visual, tiene un valor motor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero localizar un objeto que se encuentra a 30 grados de mi posición primaria, mi cerebro tiene que enviar ciertos impulsos nerviosos que están modulados para saber qué tipo de contracción se tiene que generar y qué propio excepción muscular tiene que tener el ojo para poder localizar ese objeto a 30 grados desde mi eje principal. Eso es algo que está codificado de cada punto de la retina. Es por eso que cuando tenemos estrabismos paréticos, ocurre un fenómeno que se llama el pass pointing, que es el paciente quiere enfocar un objeto que está en su campo visual a 30 grados, pero es insuficiente la codificación del valor motor que tiene el cerebro para poder localizar a 30 grados el objeto. Necesita hacer más fuerza porque tiene un componente paréntico en músculo. Es por eso que cuando un paciente quiere localizar el objeto, no lo encuentra en donde su cerebro piensa que está. Y tiene este fenómeno de que las cosas le parezcan que se le movieran de lugar, que es el fenómeno del pass pointing. Teniendo eso claro, es muy importante que en los pacientes adultos no tenemos la plasticidad cerebral para poder hacer o su presión o una correspondencia retinal al homoelabinocular, cosa que si tienen los pacientes pediátricos, es por eso que esto es una complicación de pacientes en la edad adulta. ¿Listo? O pacientes que ya tienen el desarrollo visual. Con respecto a la fusión y la amplitud de fusión, entonces vamos a tener dos aspectos. La fusión sensorial es la capacidad del cerebro de mezclar la imagen del ojo derecho con la imagen del ojo izquierdo y unirlas en una sola imagen tridimensional. Y con respecto a la amplitud de fusión, es el máximo movimiento ocular que es capaz de compensarse si hay pequeños desajustes de posición. Nuestra mayor amplitud de fusión es en convergencia, siendo casi 15 grados, de 15 a 20 grados. Nuestra amplitud de fusión en divergencia, es decir, para que los ojos se separen, es alrededor de 10, pero tenemos muy poca amplitud de fusión a nivel ventical. Se estima que más o menos una sola 5 dioptrías. Es por eso que las desviaciones verticales son mucho más sintomáticas porque tenemos una amplitud de fusión más reducida. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada uno de los aspectos. Vamos a irnos desde lo más externo a lo más interno a nivel ocular de qué me puede dar a mí una diplopia posquirúrgica y qué pacientes están en riesgo en cada una de las entidades. Vamos a iniciar hablando de la órbita. Entonces, cuando hablamos de la órbita, la principal cirugía asociada a estrabismos, asociada a compromiso de la visión binocular y asociada a diplopia es la descompresión orbitaria. Sin embargo, también está descrito en otras alteraciones como restricciones de tumores intraconales, diopsias a nivel orbitario o compromisos de vía lagrimal en los que se accede por vía conjuntival y no por vía nariz de nariz. Vamos a hablar de la descompresión orbitaria que es un paciente que es muy complejo porque son pacientes que por lo general tienen un compromiso a nivel muscular de base que generalmente es restrictivo, asociada a la orbitopatía y le estamos sumando una alteración anatómica por la descompresión orbitaria. Las series estiman que hay desviaciones hasta en el 66% de los casos de las descompresiones orbitarias. A raíz de esta complicación han venido surgiendo diferentes técnicas intentando disminuir el riesgo. La primera descompresión orbitaria fue descrita en 1911 y aquí en adelante se ha sido como modificando la técnica intentando disminuir ese compromiso posoperatorio. Lo más importante es advertir al paciente que además del componente restrictivo que ya tiene de base después a la descompresión orbitaria puede generarse una desviación adicional. ¿Listo? Es muy importante en este caso evaluar las restricciones previas del paciente. En 1989 empezaron a hablar de cuántas paredes orbitarias se tenían que intervenir para disminuir para que fuera efectiva la descompresión orbitaria pero para disminuir el riesgo del clópeo. Entonces empezaron a hablar de las descompresiones balanceadas en las que solamente se tocaba pared medial y pared lateral para no tocar la pared inferior que era la que mayor relación tenía con el estado secundario. Entonces empezaron a intentar mediar cuál era la diferencia entre hacer una descompresión orbitaria tradicional o de tres paredes y una descompresión balanceada encontrando que se reducía el riesgo de diplopia significativamente. Posteriormente se empezaron a evaluar otras técnicas y la más aceptada fue cuando se conserva el pilar óseo. El pilar óseo, les voy a mostrar más adelante, hace que se pase de tener una diplopia posoperatoria de un 71% de los pacientes a un 58% de los pacientes. También se han descrito poner injertos de fascia lata para evitar que se hernen las estructuras intraconales, que sea por vía endoscópica mejor que por vía transpalpebral, pero ninguna de estas ha demostrado que sea totalmente seguro para una generación de diplopia posquiloría. Cuando hablamos de intervención de la pared medial, que es mucho más efectiva para la descompresión orbitaria pero también produce mucho más estrabismo. Al igual que la pared inferior, cuando el compromiso o la descompresión orbitaria la hacen a través de la pared lateral, es menos efectiva con respecto a la descompresión, pero es mucho más segura a nivel del estrabismo. Cuando se intentan dejar los pilares óseos hiperomediales, esto hace que no haya una herniación completa de los tejidos intraconales y que la descompresación sea mejor. Inicialmente estaba descrita la descompresión orbitaria solamente en casos de neuropatía, de queratopatía por exposición, pero vamos a ver que más a medida que vamos evolucionando los pacientes también presentan compromisos estéticos, compromisos de exoftalmos que quieren corregir y necesitan una descompresión orbitaria. Lo que se sucede es que hay un desplazamiento hacia los senos de los vientres musculares y de todo el contenido intraorbitario. El recto medial va a las celdillas esmoidales y el recto inferior al seno maxilar. Generalmente estos pacientes requieren más de una cirugía correctiva después de la intervención de orpitopatía. Siempre debe hacerse primero la descompresión orbitaria y luego las cirugías de estrabismo. Es importante advertir al paciente que es un paciente complicado que necesitará más de dos cirugías que de una cirugía generalmente y que es probable que después de las intervenciones requiera alguna corrección óptica para poder tener una adecuada corrección de su hipólogo. Respecto a los párpados, entonces la complicación asociada a los párpados más frecuente es la cirugía de blefaroplastia. Cuando hablamos de blefaroplastia superior entonces vamos a hablar de que puede haber lesiones en el oblico, en la troclea o en los tendones del oblico aunque es infrecuente y cuando hablamos de la blefaroplastia inferior vamos a ver que generalmente el compromiso acá ya no es tan mecánico como en la parte superior sino que generalmente son parecias o restrictivos asociadas a herniación grasa y lo más importante más que la lesión muscular directa en la técnica es la herniación grasa. Cuando hay una herniación grasa hay múltiples adherencias de los tejidos no solamente a nivel muscular sino al nivel de las fascias y hace que el desplazamiento del globo ocular se vea afectado. Se ha descrito también una inflamación compartimental por una lesión pequeña a nivel muscular del recto inferior que hace una como síndrome compartimental tipo Boltzmann que es esto que simplemente está contenido en músculo sangra y como los tejidos en los párpados son tan estrechos hace un síndrome compartimental localizado y se mueren las células musculares. Generalmente estas diplopias después de la flavoplasia resuelven entre los 8 y 15 meses es por eso que es importante decirle al paciente que no debería ser intervenido para mejorar su diplopia si no han pasado más o menos 8 meses o 15 porque la mayoría de las series demuestran que se resuelven a no ser que haya un componente restrictivo muy importante porque haya una restricción por ejemplo conjuntiva. Cuando la lesión muscular es directa se ven comprometidos en el oblico inferior el oblico superior y la troclea y el recto inferior. Con respecto a la superficie ocular entonces vamos a ver que en superficie ocular generalmente es compromiso a nivel de las cirugías de terigio. Lesionar en una cirugía de terigio un recto medio es infrecuente sin embargo pues hay casos descritos. Lo que más sucede en las alteraciones de la superficie ocular son las restricciones de la tenon y las restricciones a nivel conjuntivar. Está descrito usar varias técnicas como el uso de mitomicina para evitar esas restricciones pero en grandes alteraciones en la conjuntiva los pacientes que necesitan ser intervenidos múltiples veces se ve frecuentemente que tengan restricciones en los movimientos y en las causantes de la dióxida. ¿Listo? Venimos a un apartado para mí de los más importantes que es la cirugía refractiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de descompresión orbitaria y enfermedades de superficie son pacientes que vienen enfermos y usted les va a dar una solución y que uno de los posibles eventos adversos de la cirugía va a ser la dióxida. Cuando estamos hablando de un paciente con cirugía refractiva es un paciente que no tiene ninguna alteración es un paciente mucho más demandante y es un paciente que necesita sentirse satisfecho una vez le corrige la corrección óptica. Son pacientes que son un poquito más especiales y son pacientes que se tiene que tener en cuenta el resultado preoperatorio la evaluación preoperatoria ¿Por qué? Porque uno puede tener una diplopia después de una cirugía refractiva no solamente de superficie pues corneal sino también cirugías refractivas con lentes intraculares fáquicos o no fáquicos por varios motivos. propios a la cirugía cuando hablamos de cirugía corneal básicamente por descentraciones porque nunca le hayamos preguntado al paciente si llevaba prismas o no. Hay pacientes que a lo largo de su vida han usado un prisma en la gafa todo el tiempo y que no lo refieren porque se ha dado el tocopiliano que nunca le hayan revisado el cobertés o lo hayan hecho con sus gafas y tuvieron una alteración previa que no les manifiesta en este momento. Hacer una monovisión yatrogénica es otra de las causas y hoy vamos a hablar un poquito más de la monovisión o porque hay una alteración en la acomodación. El 10 al 12% de los pacientes que tienen diplopia pueden tener aniseiconia por unas aberraciones o unas diferencias anisometrópicas entre ambos ojos, aberraciones ópticas asociadas propias a la cirugía de cornea o cambios refractivos que tenían relación con la acomodación y eso es lo más importante. Pacientes que tienen alteraciones en la relación de acomodación y convergencia que son sometidos a cirugía refractiva y dependiendo de la edad del paciente si son pacientes que previamente eran hipermétropes serían una alteración en la relación de convergencia y acomodación y están próximos a hacer presbitas y a tener que volver a intentar enfocar de cerca. Importante resaltar las amplitudes de fusión. Cuando tenemos pacientes que tienen grandes amplitudes de fusión hay menor riesgo de diplopia después de una cirugía refractiva que cuando tenemos un margen más estrecho. Para eso entonces los cirujanos refractivos dirán es que pues esto yo no lo hago habitualmente, yo me pido en la retroacción del paciente y cómo lo voy a dejar. Pero es muy importante entonces tener en cuenta si los dos ojos trabajan juntos o no. Entonces la forma más fácil para mí de saber si los dos ojos trabajan juntos o no, el paciente tiene una adecuada binocularidad y por tanto menor riesgo de diplopia después de una cirugía refractiva es evaluar la binocularidad y la dominancia ocular. ¿Por qué la dominancia ocular es tan importante? Ahorita vamos a hablar de que hay desviaciones que están asociadas a dependiendo qué ojo fija para que la desviación sea controlada o no sea controlada. Entonces lo más importante para no ser un plano refractivo para evitar una diplopia antes de una cirugía refractiva es hacer binocularidad y dominancia. ¿Qué tenemos entonces que preguntar antecedentes de alteración en la binocularidad? Preguntar al paciente ¿Usted llevó alguna vez parche en la infancia? ¿A usted lo operaron de estrabismo? ¿Se realizó algún tipo de terapia visual en la infancia? Es súper importante. Hacer un cobertés en visión lejana y visión próxima disociando adecuadamente al paciente para poder sacar todas las desviaciones manifiestas. Ver la estereopsis eso es una forma de ver si los dos ojos trabajan juntos o no. Esto es una forma muy rápida que todos podemos ver en el consultorio y que nos da muchísima información. Determinar el ojo dominante del paciente para no cambiar la dominancia sobre todo si tengo antecedentes de alteración de la binocularidad previa. Y hacer siempre una cicloplegia completa para la corrección sobre todo en pacientes hipermétropas con antecedentes de alteración en la acumulación. Si a usted le queda alguna duda como cirujano refractivo de que su paciente pueda tener algún riesgo de diplopia porque le dice que hizo parche en la infancia porque le dice que tuvo terapia visual en la infancia siempre remitir antes al departamento de estrabismo es importante no solamente no como una limitante a la cirugía refractiva sino para que el paciente conozca sus posibilidades posquirúrgicas y que puede pasar una vez salga de su cirugía refractiva para que el paciente esté satisfecho después de su cirugía refractiva que es lo más importante. Con respecto a la estereopsis hay formas muy fáciles de tratarlas de evaluarlos y hay una forma fácil de evaluar si el paciente tiene un compromiso binocular antes de la cirugía refractiva el test de Word que todos tienen en las pantallas en las que evalúa la agudeza visual es fácil de hacer en el consultorio el TNO nos da una información un poquito más fina de cuánto es la estereopsis del paciente y el test de TITMUS que siempre tiene que ser visto con las luces con las gafas polarizadas para poder que sea fiable y me dice a mí si los ojos trabajan en binocularidad o no. Con respecto al determinar el ojo dominante es importante porque hay ciertas desviaciones cuyas alteraciones motoras varían de acuerdo a qué ojo fijo como las desviaciones disociadas sean horizontales o sean verticales como es el caso de la paciente que les muestro acá dependiendo de qué ojo fije la paciente controla o tiene mejor la desviación estéticamente que se fija el otro ojo entonces es por eso que siempre en estos pacientes tenemos que saber cuál es la dominancia y intentar no modificarla. La cicloplegia es importante en los pacientes que tienen hipermetropías y que tienen antecedentes de endotropia sobre todo cuando tienen una relación de acomodación alterada ¿por qué? porque hipermetropías residuales y hipermetropías latentes no corregidas van a hacer que el paciente tenga un compromiso de la acomodación posterior a la cirugía y que pueda desencadenar una diploca y una desviación posterior a la cirugía refractiva. tener cuidado en las hipercorrecciones miópicas en los que los pacientes pasan de ser miopes a tener algo de hipermetropía porque también hay una alteración porque acordémonos que los pacientes miopes tienen una acomodación mucho más efectiva simplemente por su defecto refractivo y ahora yo le estoy quitando esa eficacia de acomodación por la corrección del defecto óptico. Cuando le corrijo el defecto óptico al paciente estoy obligando que cerebralmente necesite hacer más acomodación de forma más efectiva que la que tenía previamente. Entonces son pacientes que hay que tener cierto cuidado en el resultado refractivo final. Siempre hacer cicloplegia independientemente de la edad del paciente es una de las recomendaciones. Acordémonos que los cicloplegicos hacen hidragias de 30 a 60 minutos después de instalar la primera gota pero cicloplegia 25 a 75 minutos después y que tiene una duración de 6 a 24 horas posteriores. Entonces con respecto a la parte refractiva les propongo en la literatura está reportado este semáforo y se los traigo porque me parece muy útil en tener a los pacientes clasificados en rojo, amarillo y verde de acuerdo a si son de alto riesgo riesgo moderado o bajo riesgo para presentar diplopia después de la cirugía refractiva. ¿Quiénes son de bajo riesgo? Pacientes miopes pacientes que no tienen ni forias ni historias previas de oclusiones no tienen ninguna alteración de la binocularidad previa según los antecedentes. Pacientes con anisometropías menores a 4 dioptries una diferencia entre ese punto me parece supremamente importante una diferencia entre el subjetivo del paciente y la refracción cicloplejiquia inferior a 0.50 dioptries o sea es poquita el margen que tengo para que el paciente no tenga alteración de la binocularidad. Si bien los trastornos de binocularidad después de la cirugía refractiva pueden presentarse la mayoría se resuelven en los primeros 6 o 8 meses hay pacientes que simplemente están muy insatisfechos durante este periodo y que no alcanzan una recuperación total de la binocularidad entonces tener cuidado entre la diferencia entre el subjetivo y la cicloplejia tener hipometropías con endotropas acomodativas pero con buenas reservas funcionales de más de 10 doctrías prismáticas estos pacientes son clasificados como bajo riesgo porque tienen una gran amplitud de fusión entonces acuérdate que la amplitud de fusión es la capacidad de corregir las alteraciones en posición si yo tengo una gran capacidad para corregir una buena cantidad de desviación entre ambos ojos tengo ese margen que me permite ubicarme en el semáforo en el perro o sea puedo ser operado quirúrgicamente en una cirugía refractiva sin ningún otro riesgo de riesgo moderado son usuarios de gafas prismadas pacientes que tienen prismas en sus gafas pacientes que les voy a hacer una monovisión y tienen antecedentes personales de extraviso ese es otro punto a tener en cuenta tuvo parcias en la infancia la ocluyeron en la infancia y yo le estoy proponiendo una monovisión cuidado porque le estoy alterando la binocularidad y puedo alterar su condición prioridad de extraviso tener endotropas acomodativas con actitudes de fusión mucho más bajas como 5 dioptrías prismáticas ya me ponen un riesgo moderado tener hipermetropía latente de más de 2 dioptrías súper importante si el paciente tiene o en subjetivo más de 2 dioptrías con estocal cicloplénico ya es un riesgo moderado tener una parálisis del cuarto inadvertida por el paciente que puede ser una congénita con una descompensación que induzca y que el paciente lo note o una que simplemente coincidió porque va a coincidir con la cirugía refractiva o tener desviaciones verticales disociadas y en riesgo alto de tener una diplopia posquirúrgica tenemos la endotropia acomodativa que requiere hipercorrección porque tiene un componente de acomodación en la visión cercana por ejemplo y tener anisometropías mayores a 5 dioptrías sus pacientes tienen alto riesgo de pérdida de binocularidad y posible diplopia o posible alteración y satisfacción binocular después de la cirugía refractiva entonces me parece muy útil este semáforo y por eso me lo trajo con respecto entonces a la cirugía de catarata ya vamos a hablar de pacientes de cirugía de catarata que van a ser llevados a faco por una catarata ya no estamos hablando de refractivos sino pacientes que ya son mayores que tenían catarata entonces vamos a ver que en las grandes series cuando tenemos diplopias en pacientes que han sido sometidos a cirugía de catarata tenemos que el 34% tenían desviaciones preexistentes y que no las notaban y no las notaban porque tenían mala visión por un ojo con respecto al otro por la catarata generalmente entonces acá es importante no solamente los antecedentes sino una evaluación oftalmológica completa porque por lo general son pacientes que tenían desviaciones no las notaban porque tenían un ojo que veía menos entonces simplemente iban así sin notarlo y cuando yo le corrijo la visión del ojo y lo dejo volviendo a ver bien hace manifiesta la desviación y hace manifiesta la diplopia tener parecias en un 25% de los pacientes generalmente del cuarto par tener compromiso sistémico es raro generalmente son orbitopatías o miastenia gravis pero hasta un 5% de los pacientes pueden tener diplopia por esta causa y ya en nuestro medio no es tan frecuente pero en pacientes que llevan mucho tiempo de evolución y acá el factor tiempo es el más importante una disrupción de la fusión central de la que vamos a hablar un poquito más adelante tener diplopia monocular generalmente por alteraciones en la mácula en un 2.5% y la monovisión vuelve y sale la monovisión por alteración binocular en pacientes que tenían alteración previa entonces vamos a tener factores sensoriales factores motores toxicidad que también está descrito cuando se ponían o se ponen algunos cirujanos aún las suturas de tracción también pueden lesionar los músculos o por la anestesia entonces ¿quién pacientes que tenían alteración previa? los pacientes que tienen cataratas muy densas no perciben la desviación que tenían y no perciben la diplopia pacientes con oftalmopatías tiroideas miren que hasta el 34% de las series mostraban que podían tener alteraciones previa que no habían sido claras y que el paciente no había manifestado tener parecias de nervios craneales descompensaciones de propias euforias o que unas tenias graves y acá como punto importante entonces siempre tener en cuenta la proctosis la retracción palpebral si tenía síntomas neurológicos previos del paciente evaluar la motilidad ocular para ver que no haya restricciones en la motilidad ocular o que no haya limitaciones en las adducciones enfermedades retinales previas supremamente importante si yo voy a meter un paciente en una cirugía de catarata y sé que tiene una enfermedad macular evaluar la capacidad de fusión central de esos pacientes porque cuando yo les mejore la situación de la catarata y les mejore la visión y tener un defecto en la mácula puede alterar la fusión central como vamos a ver ahorita cuando hablamos de cirugía de retina y esto el paciente puede decir que es posterior a la cirugía de catarata pero en realidad no, era previo porque tenía una patología previa de retina entonces esta es la importancia de evaluar si tenían enfermedades retinales previas o no y si tenían antecedentes de terapias previas con respecto entonces a los factores sensoriales los factores sensoriales fueron descritos por primera vez por Bielchowski y lo describió como un horror fusiones aunque vamos a ver más adelante que discrepa un poquito entre el horror fusiones y la discrepancia de fusión central lo más importante acá es el factor tiempo que es esto son pacientes que no han tenido binocularidad por pérdida de visión en un ojo durante mucho tiempo y el factor tiempo es el más importante y eso hace que a nivel central ya no sea se pierda a nivel cerebral la capacidad de fusionar la parte central de la mácula entonces son pacientes que tenían anisometropías altas previas o pacientes que tenían cataratas de muy larga evolución y que ahora ya no pueden fusionar centralmente están descritos en la literatura pero cada vez se operan más pacientes con catarata digamos un poco más temprano y tienen una mayor vigilancia a nivel oftalmológico entonces es menos frecuente esta patología sin embargo sigue siendo un factor a tener en cuenta cuando llevamos mucho tiempo de evolución de la catarata y vuelve y sale cuando tengo una alteración de monovisión cuando son pacientes que tienen una alteración en la binocularidad previa yo les estoy sometiendo a una monovisión y estoy alterando el componente acomodativo del paciente que ya no tiene componente acomodativo y a nivel sensorial ya es incapaz de percibir ese componente binocular y hace que se pierda la fusión central del paciente otras cosas me pueden dar relacionadas a la cirugía de catarata diplópica se ha estudiado en conejos la toxicidad de varias sustancias que son usadas a nivel quirúrgico pues en cirugía y la única que ha demostrado un daño directo subconjuntival es la gentamicina cuando se inyectan subconjuntivalmente la gentamicina puede tener algo de toxicidad a nivel muscular esto se ha demostrado en modelos animales pero se ha comparado con solución salina y se ha visto y con diferentes antibióticos y se ha encontrado que es la gentamicina la causante del deterioro muscular en las inyecciones subconjuntivales el posicionamiento de estructuras de tracción a nivel conjuntival y a nivel de tenón también son causantes de lesión directa sobre el músculo que pueden generar diplopias posteriores y con respecto a la anestesia hay una corriente que evidencia que las anestesias cuando son retrobulbares son mucho más seguras que cuando son peribulbares así digamos que se puede evitar la diplopia sin embargo cuando hay compromiso de difusión anestésica a nivel muscular se ha visto que se dañan las fibras de actina y de hemocina a nivel sectorial en el músculo produciendo como ciertas zonas de fibrosis muscular que pueden producir si son muy pocas una hiperacción muscular o si son muchas simplemente una fibrosis que hace que haya un componente mecánico a nivel del músculo y ese ya no se desplace igual y no se mueve igual por eso la importancia de tener un adecuado equipo de trabajo con el anestesiólogo para evitar las lesiones directas de la anestesia obviamente estas tasas de lesión anestésica es mucho más cuando es una anestesia tórica con respecto a la cirugía vitroretinal digamos que es una de las diplopias de más difícil manejo posquirúrgico porque son generalmente pacientes que no son capaces de adquirir una adecuada fusión posterior a la intervención la cirugía que mayor diplopia posquirúrgica presenta es el desprendimiento de retina las cirugías de desprendimiento de retina hay series que hablan que van desde un 7 a un 20% de los casos sobre todo cuando estamos hablando de cerclaje en pacientes con desprendimientos que pueden ir de un 4.5 hasta el 57% de los pacientes del cerclaje que tienen estrabios secundarios la mayoría de ellos son temporales y generalmente se resuelven de los 3 a los 6 meses siguientes dependiendo del tipo de cirugía aunque también está descrito en manejo con crioterapia manejo con banda y con alteraciones simplemente de la cirugía vitroretinal lo más frecuente es con el cerclaje siempre se tiene que evaluar qué tipo de desprendimiento estoy encontrando de acuerdo al antecedente quirúrgico de retina del paciente es un estrabismo que puede ser porque esté simplemente la banda ejerciendo una posición anatómica que me genere un efecto de masa y me impida las adecuadas versiones o porque tengo un compromiso de atrapamiento muscular entonces siempre debo evaluar las versiones que son los movimientos binoculares y las ducciones como movimientos monoculares y supremamente importante el factor sensorial no solamente cuando tengo un desprendimiento de retina o una enfermedad de retina tengo una alteración mecánica sino que también puedo tener una alteración sensorial que es una de más difícil manejo ¿cómo evalúo yo si el componente es sensorial o si el componente es motor? si el componente es sensorial tengo que hablar de la capacidad de fusión del paciente si el componente es motor el déficit de la motilidad entonces cuando estamos hablando de la capacidad de fusión alterada ¿qué es? es la diplopia macular la diplopia macular ha recibido varios nombres a lo largo de la literatura hay unos que hablan de una ectopia macular otros que hablan como de un desplazamiento de un drag macular pero generalmente son lesiones a nivel anatómico en los fotoreceptores y en las capas de la retina que impiden una adecuada fusión central generalmente es intermitente y vamos a ver que hay un test que es el test de las luces apagadas y prendidas que me permite evaluar a mí si se trata de una diplopia macular o no hay una alteración en la fusión central versus la periférica entonces el paciente tiene una discrepancia entre la fusión central no es capaz de fusionar centralmente y entonces empieza a hacer movimientos intentando alcanzar una adecuada fusión y es en este movimiento en el que el paciente percibe la diplopia porque se altera hay como una competencia entre la fusión periférica y la fusión central por lo general está comprometida la fusión central por eso es lo difícil de tratamiento ¿por qué? porque yo no le puedo ofrecer al paciente ahorita acabemos de tratamiento un manejo óptico un manejo prismático si lo que pasa es que a nivel central es incapaz de fusionar de forma constante las imágenes tiene una discrepancia entre la fusión central y la fusión periférica entonces lo más importante en estos pacientes antes de ser intervenidos de la cirugía retina en caso de ser posible evaluar la fusión previa para que no sea achacada la diplopia a la cirugía sino que el paciente entienda que es propio de su compromiso macular por la enfermedad que tiene entonces este es un examen un estudio perdón llevado a cabo en Maryland en Estados Unidos en 2004 con 90 ojos en los que los pacientes tenían compromiso de diplopia monocular y empezaron a buscar las causas de esta diplopia siendo la más frecuente la membrana epirretiniana pero miren que también lo reportaban como posterior a cirugía de facto con implante de lente intraocular o a compromiso de la retina por cirugía de retina independientemente de la causa y empezaron a evaluar cómo se podía estudiar estos pacientes entonces en las imágenes que les pongo a la derecha se llama el test de light off que es como test de luz prendida y test de luz apagada que es como lo percibe el paciente entonces cuando el paciente tiene la luz encendida la imagen se ve como la de la derecha el paciente es capaz de tener una adecuada fusión periférica por eso es capaz de ver los ositos digamos que sin diplopia y periféricamente está alineado pero a nivel central persigue dos letras V ¿por qué? porque es incapaz de hacer la fusión central es capaz de hacer la periférica pero no la central pero cuando se apaga la luz el paciente ahora ya no tiene la diplopia central ya se deja de tener esa competencia entre la fusión central y la fusión periférica y el paciente tiene una adecuada fusión central y periférica entonces en este momento por eso es intermitente esa diplopia pero pues en condiciones diarias las condiciones lumínicas varían y las condiciones lumínicas por lo general son altas entonces el paciente tiene esta diplopia intermitente que hace que sea muy incómodo para él y que generalmente son diplocas intratables esto con respecto al aspecto sensorial cuando hablamos del aspecto de motilidad cuando hablamos del aspecto de motilidad entonces vamos a ver adherencias cambios en los vectores de fuerza musculares por el cerclaje a nivel de retina una lesión directa al músculo que es infrecuente porque por lo general los retinólogos saben tratar los músculos y poner el cerclaje adecuadamente y una miotoxicidad por anestesia similar a lo que he hablado en los pacientes con catarata lo más importante entonces en este caso ya no es evaluar la sensorialidad central del paciente previo a la cirugía sino evaluar si el paciente tiene una incomitancia que es una incomitancia una alteración o una diferencia en la desviación de las diferentes posiciones de la mirada porque eso a mí me va a hablar de que probablemente el componente sea restrictivo o sea de otro tipo respecto al glaucoma las cirugías de glaucoma más asociadas a la diplopia pues son las cirugías de implante hay varios implantes y varios dispositivos de drenaje que pudieran estar relacionados con estavismo y esta parte es un poco digamos difícil manejo porque por lo general son pacientes que tienen la presión intracular alta y que no se les pueden quitar los dispositivos y tienen que ser evaluados de forma integral con la parte de glaucoma para poder saber si los dispositivos pueden ser quitados o no entonces acá les pongo tres dispositivos el que menor incidencia tiene de compromiso después de la cirugía del implante es el de molento que es el de la derecha y el de amet que es el de la izquierda la mayor incidencia de casos de diplopia se ve con la válvula de verbel o el dispositivo de verbel que es el que es más más amplio el plato es mucho más amplio y va localizado por detrás de las inserciones de los rectos esto hace que el roce continuo con los rectos y la manipulación y la generación de la ampolla secundaria pueda modificar los vectores de fuerza y pueda generar el estrabismo como es el caso de este paciente que en la resonancia se ve muy bien el implante cuando se tienen que retirar los implantes en caso de que haya una alteración que lo requiera y se tiene que hacer siempre en conjunto con el departamento de glaucoma para saber otras posibilidades terapéuticas idealmente entonces los implantes siempre deberían ser superiores temporales que tienen más espacio de generar una ampolla sin generar restricciones con respecto a la parte inferior de la órbita en que los espacios son un poco más limitados y pueden generar mayores desplaziones secundarias entonces ahora vamos a hablar del enfoque clínico entonces ya evaluamos que me puede dar a mi diplopia en cada una de las especialidades en cada una de las cirugías porque puedo tener una diplopia ahora como voy a tratar al paciente que tenga una diplopia posterior a la cirugía entonces ante un paciente con diplopia tengo que evaluar qué tipo de diplopia es entonces les propongo como este esquema primero el momento de aparición fue inmediatamente después de la cirugía o antes tenía diplopia y ahora se empeoró es binocular o monocular esto es supremamente importante porque dependiendo de si es una cirugía de retina si es una cirugía de córnea si tengo alteraciones a nivel averrométrico voy a hablar de una cirugía de una diplopia perdón monocular no pero por lo general este tipo de diplopias posquirúrgicas son binoculares la posición de las imágenes es muy importante los antecedentes oftalmológicos del paciente la evolución es decir cuando salió de cirugía tenía diplopia pero ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo de las semanas eso me da un mejor pronóstico vimos que en varias patologías es conveniente operar esperar perdón seis a ocho meses después de la intervención para poder garantizar al paciente que la diplopia se va a resolver o necesito un manejo posterior y la temporalidad de aparición de la diplopia pues con respecto al tratamiento lo más importante prevenirlo prevenirlo y en caso de que no pueda prevenir advertir al paciente de que puede tener diplopia posiperatoria prever si es transitorio ¿en qué pacientes puedo prever si es transitorio? pacientes que tienen algún grado en el semáforo de cirugía reactiva de alteración en la binocularidad pero que yo estoy diciendo al paciente que una vez pasen seis meses tres meses y él pueda recuperar sus emergencias de fusión va a poderse sentir cómodo poder advertir al paciente que es transitorio al igual que poner una banda en rutina generalmente se va a resolver el 50% de los casos entonces le puede decir al paciente que en el post quirúrgico inmediato puede tener una diplopia pero que por lo general se va a resolver ¿qué otras opciones terapéuticas tengo ante el paciente? las opciones ópticas las oclusiones o penalizaciones de la visión por uno de los ojos para que el paciente por ser binocular no refiera a la molestia o el tratamiento quirúrgico con respecto a las ayudas ópticas básicamente hablamos de los prismas que pueden ser prismas que van llevados en las gafas o prismas que son de press on que son como unas calcomanías que se pegan en las gafas que se pueden encontrar en las últimas en diferentes graduaciones son como prismas de press nel pequeños que simplemente se pegan en las gafas esto permite mayor corrección con respecto a dioptrías que cuando van embebidos en las gafas son mucho más caros si uno los pone a comparar con respecto a ponerlos en unas gafas sin embargo son una buena ayuda cuando yo estoy segura que va a ser transitorio pero el paciente se siente muy incómodo y yo quiero dar lección al paciente de que se resuelva entonces le puedo poner una vez un presión al paciente y decirle que vamos a seguir evaluando para que posteriormente veamos si necesita alguna intervención o no o si se va a resolver o no con respecto con respecto a las conclusiones o supresiones es simplemente limitar la visión por uno de los ojos para que el paciente se sienta cómodo entonces en que pacientes esto es una opción pacientes que tienen muy difícil capacidad de fusión o que no alcanzan una capacidad de fusión central porque son diplopias intratables que a pesar de los prismas no tienen desviaciones manifiestas que puedan ser corregidas a nivel quirúrgico por el departamento de estrabología y que se siguen sintiendo muy molestos entonces van desde poner filtros de vidrio esmerilado sobre sus gafas para que el paciente tenga una penalización visual ponerse un parche o soluciones más rústicas que simplemente es poner en las gafas algún elemento que me impida una adecuada visión binocular son pacientes que es muy difícil manejo y pacientes que generalmente son muy sintomáticos uno puede llegar a conclusiones o tratamientos tan extremos como intentar poner una lente tinta intracular como el estraigo más adelante generalmente cuando hablamos de patrón entonces quirúrgico vamos a hablar de que puede ser por hiperacción muscular por componente parético o por componente restrictivo que es la mayoría de los casos como vimos anteriormente que me sirve a mí para saber si tengo una diplopia asociada a un componente muscular por alteración en la sensorialidad o por alteración en la musculatura entonces vamos a ver que cuando tengo alteración en la musculatura voy a tener una alteración en los movimientos oculares versus una sensorialidad ¿qué pasa cuando tengo entonces un paciente con alteración sensorial intratable? lo que les decía que uno puede llegar a tratamientos muy extremos esto es uno de los casos esto es un reporte de dos casos que tuvieron acá en el centro en el instituto de microcirugía de pacientes que habían sido tratados sin éxito de múltiples intervenciones para corrección de su diplopia y no alcanzaban a tener una adecuada fusión una de ellas había tenido un trauma craneal importante y no era incapaz de hacer convergencia adecuada que le impedía fusionar era una paciente que tenía 40 años que tenía mucha incomodidad con la diplopia que tenía y el otro era una paciente que había sido sometida a una resección de un tumor de la glándula pineal y había quedado con una limitación importante y una incapacidad también de tener una fusión central son unas lentes tintadas que fueron puestas simplemente para que estéticamente el paciente no tuviera que llegar a ninguna penalización visible y para que se sintieran cómodos lo que hace es simplemente poner una disrupción de la agudeza visual por uno de los ojos sin ninguna otra intervención estas lentes son unas lentes tipo Moscher que son tintadas y que permiten a nivel de OCTs de diferentes equipos gracias al infrarrojo cercano a alto nivel poder hacer un OCT de polo posterior para evaluar el polo posterior no se puede hacer claramente un fondo de ojo y evaluar en la consulta diaria el fondo de ojo pero sí que se puede hacer un OCT de polo posterior para evaluar la retina a estos pacientes y siempre será en caso de que el paciente tenga una alteración en el otro ojo que utiliza siempre será una opción quitar la lente tintada para que el paciente recupere su visión adecuadamente por el otro ojo son dos casos sin embargo hay varios en la literatura reportados algunos de ellos con más éxito que otros pero la mayoría de ellos con lentes que impedían la visualización del polo posterior aún con el OCT el espectralis trae este adimento de infrarrojo que le permite visualizar el polo posterior aún con este tipo de lentes que es como una de las ventajas con respecto al estradismo restrictivo entonces vamos a evaluar si son factores mecánicos o factores musculares porque yo puedo tener una restricción por conjuntiva por tejidos adyacentes o por factor muscular ¿qué factores mecánicos? un síndrome adherencial o un efecto de masa por un dispositivo o por el bucle en latín con respecto a los factores musculares puedo tener lesiones isquema muscular fibrosis musculares lesiones directas del músculo en cirugía desinserciones musculares por la anestesia o por desplazamiento de los vectores que me da a mí la noción de que sea restrictivo o no las limitaciones en las abducciones como es el caso de este paciente que tiene una limitación total en la abducción del ojo izquierdo entonces me dice a mí que el componente generalmente es restrictivo ¿listo? ¿cómo lo evalúo yo? si el componente es restrictivo o no saber qué tanta restricción tiene el paciente a nivel muscular cómo está la función muscular para saber si ha asociado o tengo algún componente parético y cómo son las condiciones del tejido extramuscular el test de abducción forzada se puede hacer a nivel intraoperatorio o a nivel de la consulta general sin embargo siempre que un paciente va a ser llevado a cirugía de estrabismo con un componente restrictivo en teoría siempre debería hacerse un test de abducción forzada aunque generalmente debería hacer ante cualquier cirugía de estrabismo que le quede a uno la duda y si mejora en retropulsión es muscular si no mejora con retropulsión del globo ocular es posible que tenga componente adherencial asociado que es lo que impide que mejoren las adopciones a nivel del test intracirúrgico entonces ¿qué me permite a mí saber si tengo un componente parético asociado? un test que se llama el test de fuerza generadas el test de fuerza generada se le pide al paciente que haga una versión teniendo una pinza al lado pues del limbo contralateral y luego pidiendo al paciente que haga la versión contraria y tengo que sentir obtener como el el componente de que el paciente al querer mover yo tengo la tensión a nivel de la pinza pues a nivel manual y esto hace pensar que la la adecuada función del músculo y que va a aparecer asociado ¿qué pasa cuando hay tejidos adyacentes causantes de restricción? entonces hay múltiples digamos que tratamientos para cuando hay restricciones asociadas a los tejidos adyacentes en cirugías de perigio en pacientes que tienen compromiso de la superficie ocular por alguna enfermedad previa de superficie ocular pacientes con múltiples posicionamientos de válvulas en glaucoma que ya tienen la cicatrización muy severa a nivel conjuntural y de tenon hay varias técnicas asociadas sobre todo cuando se va a ser llevado el paciente a una cirugía de estrabismo como usar membrana amniótica poner mitomicina en las cirugías de superficie ocular y el uso de ologen es importante en los pacientes de blefaroplastia tener en cuenta que estos pacientes también pueden tener alteraciones en la antídula palpebral que son causantes de la desviación y de la diplopia y de la restricción palpebral que impiden una adecuada armonía a nivel de la antídula palpebral entonces ¿con qué se puede tratar los tejidos adyacentes? membrana amniótica o elogen hacer plastias de conjuntiva del otro ojo o de la conjuntiva que esté sana y el uso de mitomicina C el elogen está descrito como ser superior con respecto a la membrana amniótica en modelos animales en modelos animales generalmente conejos y micos que intentaron poner membrana amniótica que tenían restricciones a nivel de superficie pusieron membrana amniótica versus ologen cuando eran llevados a cirugía de estrabismo se vio que el uso del ologen era superior el ologen se puede posicionar por debajo de los músculos y el tejido subyacente o entre la tendina y la conjuntiva para evitar las adherencias porque son pacientes que ya tienen un síndrome de adherencia que van a ser intervenidos y que la inflamación posterior a la intervención secundaria va a generar más fibrosis y más adherencias respecto a la cirugía de retina ¿cuándo quitar la banda de retina? cuando dice uno tengo que quitar esa banda con permiso del retinólogo porque esa es la causante de la desviación si hay dolor si hay efecto en masa si le impide normalizar las aducciones o impide que la anatomía muscular del músculo esté bien o si desplaza los músculos oblicuos entonces esos son dos casos uno de ellos el primer paciente que tiene una hipotropia primaria esa que les muestra con hipotropia en posición primaria una limitación en elevación y una aducción que cuando se fue llevado a cirugía mostraba una evidente pues limitación en el test de aducción forzada en el quirófano tenía múltiples adherencias miren la cantidad de adherencias que tenía a nivel muscular y asociados a la banda tenía una adherencia entre el oblico el recto inferior y el tejido subconjuntival del paciente se liberan todas las adherencias y se retira el dispositivo para poder permitir una adecuada cicatrización y una adecuada movilidad acá ya se liberan las cleras y las adherencias de los tejidos para la adecuada movilización y queda el recto expuesto ya sin adherencias y esta por el caso contrario no hay adherencias sin embargo al poner la banda el cirujano pinzó el oblicuo superior y desplazó el vector del oblicuo superior entonces miren que al tirar hacia adelante el oblicuo superior pierde su capacidad torsional y modifica sus vectores de fuerza y son los causantes de la desviación entonces esta banda se tiene que retirar porque está modificando los vectores de fuerza del oblicuo se retira la banda y enseguida el oblicuo recupera su posición original y por tanto su función saca hasta el recto ya el oblicuo vuelve hacia atrás a su posición normal esas serían las indicaciones de retirar el dispositivo en los pacientes que tienen el cerclaje retiro este es el preoperatorio y el postoperatorio miren que la paciente tiene una limitación a la elevación que mejora mucho en el postoperatorio cuando no se van a retirar las bandas de silicona que se puede hacer pueden situarse las suturas por delante de la banda en la banda o posterior a la banda de acuerdo al momento pues a la distancia en la que se quiera dejar el músculo y por último esta es una una cirugía en la que se evidencia el compromiso de restricción importante no solamente en el nivel muscular sino también en los tejidos y en el compromiso de tejidos tan extensos que tenía la cicatriz en la cognitiva era extensa y que impedía la adecuada movilización se tienen que retirar todos los tejidos esto es un paciente que en el video no sale pero se usó hologen para poder hacer la liberación de las adherencias y para que no hubiera una restricción posterior al compromiso postoperatorio tener que llevar un paciente a cirugiar de extravismo secundario una intervención oftalmológica no solamente es incómodo para el paciente por los síntomas sino también para el cirujano de extravismo porque generalmente se encuentra con extravismos de difícil manera acá ya se ve la liberación de las preguntas espero que les haya gustado que hayan aprendido un poquito muchas gracias aprendimos demasiado muy buena tu charla me encantó súper completa y muy práctica yo creo que pues encontrarte esta sorpresa de la diplopia al final de una cirugía pues es es terrible para el paciente para el cirujano entonces muy importante pues el semáforo que mostraste tener en cuenta esos factores de riesgo que se pueden descubrirme durante una historia clínica completa y como tú muy bien lo decías trabajar en conjunto con el departamento de extravismo para minimizar el riesgo de tener una diplopia como resultado pues de una cirugía siempre ante la duda pues remitir a los pacientes al departamento de extravismo y hacer una muy buena historia clínica para poder descubrir a tiempo esos factores de riesgo enseguida Camila yo te voy a leer las preguntas pero yo quisiera pues agradecer agradecerle al doctor Augusto Hernández él tuvo hoy la iniciativa de ceder el espacio del staff para que todos nos pudiéramos conectar a tu charla y aprender tanto Camila entonces yo quiero agradecerle al doctor Augusto Hernández y el doctor quisiera también como darte un saludito buenos días buenos días doctor bien fuera gracias por la invitación pues a esta una de las importantes porque eso es una patología que comúnmente los que trabajan en extravismo estamos la estamos viendo y el paciente muchas veces el cirujano ni siquiera se da cuenta lo que pasó o cuando se da cuenta nos manda que como dice van el chicharrón de los trabólogos y el paciente y el paciente muchas veces es un paciente ya de ciertas edades o también en edades también productivas que se angustia mucho con la diplopia que la diplopia además de producir una capacidad visual que el paciente muchas veces no puede realizar actividades como manejar conducir trabajar el computador también está trabajando muchas veces con un paciente en su época laboral y uno pues muchas veces le toca atrasar la cirugía un poquito porque espera que algunos mecanismos se desalezcan y además también hay veces para concretarlo de que si el dispuesto es monocular si es binocular si es vertical si es horizontal o si es oblicua es muy complicado es complicado entonces hay que estar uno como y siempre hemos hablado todos que al paciente hay que preguntarle preguntarle el paciente se enreda le pregunto otra vez explíqueles y déjale paciencia y escúchelo muy importante entonces hace un tiempo hablamos en el college de yo hablé de la parte pues de prevenir la diplopia en los pacientes operados de cirugía respectiva y tú estás en esa parte muy bien también recordar que el paciente ha usado gafas ha usado prismas que muchas veces ni sabe ni tiene ni vocales que tampoco sabe muchas veces entonces esa parte buen examen buen interrogatorio y sobre todo tratar de prevenir porque es que si sacó y previene pues no se presenta y si se presenta pues ya que han preguntado en resumen tu charla muy completa que el comentario no es prácticamente ninguno ahí está todo claro y está todo completo muchas gracias gracias doctor Augusto por sus comentarios gracias 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 por ver el video.